... Vamos a subirlo un poquito más. Ya estamos. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradeceros que estéis aquí en esta nueva conmemoración 37 años después seguimos estando aquí recordando, tanto, muchas gracias por haber venido, igual que agradeceros a todos los que participáis que a la MIR, que a la Independiente, Partido Socialista, compañeros de UGT el que hayáis participado con nosotros en esta conmemoración. Decía que 37 años y 37 años venimos no solo recordándoles, recordándoles a ellos, a las personas que fueron asesinadas de forma vil. Pero también recordamos como decía antes un compañero por qué se produjo el asesinato y quiénes fueron los asesinos. Y unos años más que otros pero yo creo que este año conviene recordarlo y recordarlo con fuerza porque justamente lo que eran, eran abogados laboralistas. es decir, que estaban trabajaban para el movimiento obrero trabajaban para el movimiento vecinal eran una pieza clave en el trabajo que hacía el sindicalismo de aquella época era de alguna manera el trabajo de los sindicalistas. En estos momentos de ataque por todos los medios a los sindicatos a la capacidad de organización de los trabajadores conviene recordarlos esos fueron los que intentaban como bien decía un compañero eliminar justamente aquel que estaba intentando convocar una huelga como tantas y tantas huelgas que estamos convocando todos los días. Por tanto, una primera consideración. Y la segunda consideración es que aquellos asesinos aquella horda fascista que parecía que había terminado pues no ha terminado. No ha terminado porque hoy la gran preocupación que se tiene a nivel europeo en Alemania en Francia es nuevamente el resurgir de los movimientos neonazis de los movimientos fascistas e incluso aquí nos vamos a encontrar ya en las elecciones europeas con una agrupación de partidos fascistas que van a volver a reivindicar Franco y todas sus obras. Nuevamente vuelven porque cuando se produce una crisis como la actual justamente donde lo que crecen son justamente los movimientos totalitarios como el fascismo. No está teniendo mucha fuerza pero tenemos que empezar a denunciarlo. Igualmente recordamos y recordamos lo que supuso su lucha y es verdad como han dicho aquí que la lucha de los abogados de Atocha y de los más de 20 asesinados de entre los años 70 y 77 de las comisiones obreras y de los casi 10.000 detenidos torturados apresados desplazados todo eso todo eso está aquí todo eso sigue estando aquí porque cuando hay injusticia hay capacidad para reivindicar contra esa injusticia y digo que es otro de los grandes ejemplos que nos han dejado y por eso intentamos año tras año recordarlos recordarlos que pasó pero recordar también que es lo que querían ese planteamiento de lucha por la igualdad de lucha por la justicia de lucha por las libertades de lucha ni más ni menos que por la felicidad que es el gran objetivo que nos planteamos todas y todos y también si para algo sirven estos actos año tras año es que para que todos los que estamos aquí y todos los que no están aquí pero participan con nosotros de este recuerdo reafirmemos nuestro compromiso es fundamental reafirmar nuestro compromiso en un momento donde empiezan donde están ocurriendo cosas especialmente graves que no voy a reiterar porque se han dicho aquí pero si hay un problema que hace años no teníamos es que está nuevamente creciendo la desigualdad es decir que toda la operación de los ultraliberales a nivel mundial a nivel europeo y a nivel español incluso madrileño les está dando resultados y que la gran revolución conservadora que consistía en quitar el dinero y los recursos a los pobres para dárselo a los ricos se está demostrando en estos momentos con números que nos han llevado a la crisis porque han impuesto un modelo de crecimiento injusto insostenible profundamente dictatorial y totalitario y que ahora nos quieren sacar de la crisis con el mismo modelo y eso está llevando a que cada día más haya más pobres haya más desigualdad y sin duda como ya el otro día nos enseñó que ya los 20 más ricos de este país tengan tanto dinero como 10 millones de este país ese es el modelo que nos está imponiendo un nuevo ajuste en este caso de un capitalismo salvaje que intenta romper con todas las conquistas que habíamos conseguido conquistas en el camino de la igualdad conquistas en los derechos conquistas en el modelo social y hay que pararles les estamos parando en parte hay que seguir movilizando hay que seguir planteando que es necesario un cambio político en Europa y ahí tenemos las elecciones europeas tenemos que contribuir al cambio político en Europa tienen que terminar las políticas de austeridad y empezar las políticas de crecimiento los sindicatos han planteado un plan para crear 11 millones de puestos de trabajo cambiar un nuevo contrato social necesitamos implicarnos para que eso sea así y tiene que cambiar en las elecciones municipales y autonómicas y en eso también invitamos y emplazamos a los partidos de izquierda a que justamente sean capaces de montar una alternativa esto tiene que cambiar porque es verdad que ya estamos en una situación de emergencia nosotros vamos a seguir luchando hoy me pasaba la noticia batalla en Alcorcón 15 días de huelga hoy se ha saldado con acuerdo batalla en la limpieza viaria en Madrid todos lo conociste se saldó con acuerdo obligamos a sentarse y a acordar la batalla de la sanidad era parecía imposible bueno pues ha sido posible hemos parado la privatización y ahora nos están planteando un mundo idílico quizás porque solamente falta un año para las elecciones pero hemos cambiado y así sucesivamente tendremos que continuar con el calvario de la 11 tenemos que parar todos los procesos de privatización que se están haciendo pero repito día a día lucha diaria empresa a empresa sector a sector para al final lo que necesitamos es que todas estas luchas tengan su plasmación en avances políticos tengan su plasmación en el boletín lo que decíamos hace 37 años que lo que ocurría en la calle estuviera en el gobierno pues eso es lo que tenemos que conseguir por eso os animo a seguir luchando a seguir movilizando a seguir trasladando y a seguir exigiendo un cambio porque es posible hay alternativas se pueden hacer las cosas de otra manera y tenemos que conseguir cambiar la correlación de fuerzas políticas que es la que impide que se hagan las cosas de otra manera nada más compañeros y compañeras y viva los abogados de Atocha gracias aplausos